Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de InsalePlayers y en esta ocasión os tenemos el nuevo mapa que es Palacio, Guillarto, Guillarto, como queráis llamarlo Es un mapa para el nuevo modo de juego que es el modo Deathmatch, que viene, realmente son dos nuevos modos de juego Deathmatch de 8 jugadores en un todos contra todos, clásico de los juegos de los 90, estilo Quake 3 y tal, o Unreal Y el modo Deathmatch de 8 jugadores también, pero de 2 equipos, de por equipos, de 4 jugadores contra 4 jugadores Estamos viendo el mapa, ya os digo, Palacio, Guillarto, como queráis pronunciarlo, es un mapa que no es simétrico, vale O sea, es un mapa de arena exclusivamente para este nuevo modo de juego Es un mapa en el que hay saltadores, como habéis podido ver, que son las cositas estas verdes Y es un mapa con muchas callejuelas, muchos recovecos, con catacumbas muy pequeñito y botiquines En estos modos de juego de Deathmatch hay botiquines, tanto grandes como pequeños Y hay una serie de mapas habilitados para estos dos nuevos modos de juegos, que son los siguientes Son Hanamura, Colonia Horizon, Templo de Anubis, Voskaya, Dorado, Akenball, Hollywood, King's Row Y luego, ecopunto, todas las de 1 contra 1 y 3 contra 3, ecopunto Antártica, Necropolis, el castillo este y la selva negra Todos estos mapas han sido modificados un pelín para hacer que no sean tan grandes Sino que solamente se puede jugar en una parte de ellos Y tienen colocados botiquines para que, pues eso, para que te puedas ir curando Experiencias en este nuevo modo de juego es que En el de todos contra todos, por lo menos en este mapa, Sombra da mucho por el culo porque el que da el último toque gana Las reglas son, si pegas el último golpe, ganas un punto En modo de todos contra todos, el individual, el que llega a 20 puntos gana Y en el modo por equipos, el equipo que llega a 30 puntos gana Matas a un tío, das el último toque, sumas un punto Si te caes y mueres por causa natural de entorno O porque te has suicidado pegándote un cohetazo en el pie, pierdes un punto O sea, si vas en el modo de todos contra todos, 19 y te suicidas Pues pasas a 18 Si te tiran y te mueres también por el entorno, 18 también Y bueno, el juego está bastante bien Además, en este parche que nos ha pillado de sorpresa en la RPP Han habido cambios para los siguientes héroes Que han sido cambios para Janrat Ahora puede poner dos minas, lo vais a ver en los próximos vídeos La ulti además ahora corre un 30% más rápido Y no gasta tiempo cuando está escalando muros Luego, Orisa aumenta su velocidad de disparo un 20% La velocidad a la que llegan los disparitos Y la barrera ha aumentado el tamaño bastante, un 20% Y además ha cambiado un poco la forma para hacerlo más plano Más rollo escudo de Reinhard Roadhog ahora se puede curar el movimiento Y reduce el daño que recibe mientras se cura un 50% Esto es una brutalidad Y Widow Baker ahora puede lanzar el gancho cada 8 segundos en vez de cada 12 Y además a los que les pilla con la mina venenosa Pues los puede ver a través de las paredes El resumen de este mega parche En los próximos vídeos lo vais a ir viendo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta atrás Dale like a este vídeo si te ha gustado Y suscríbete si aún no lo has hecho Échale un ojo a nuestra página web En ella encontrarás algunas noticias y más información sobre el universo Overwatch Comparte con nosotros tus mejores jugadas de Overwatch Haz clic en el primer vídeo para ver cómo hacerlo Haz clic en el segundo para disfrutar del último vídeo de nuestro canal Y no olvides seguirnos en Twitter Hasta el próximo vídeo Hasta otra Chau 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 Chau